Amigos y seguidores de la RECSER, les damos ustedes muy bien los días, como encontramos estos días de la mañana, en lo que es el Consejo Regional de Arquipa, en el día de hoy, se ha reconocido a ser declarado de interés regional la Expo Agro de 2022. Esta decisión se ha aprobado por unanimidad porque ha declarado de interés regional la Expo Agro de 2022 otorgar las facilidades con su fortalecimiento, promoción y desarrollo como una de las ferias agropecuarias más importantes del país. Un contenido cultural para que sea el espacio de diversión familiar de la ciudadanía arequipeña y retome ese contacto con el hombre de campo, ese contacto con la producción agropecuaria y decirle a la ama de casa, a la familia arequipeña, por favor, no se olviden de nosotros porque nosotros producimos el alimento que ustedes dieran a sus hijos, a sus seres mayores, a sus madres de santos, nuestra leche de calidad, nuestra papa, nuestra carne, nuestras aves, nuestro polio, nuestro huevo y la diversidad de productos del macizo andino arequipeño con alta calidad nutricional como la quino, el taro, la que huicha. Felicitamos esta generosidad traicionado del Consejo Regional de permitir que el sector agropecuario a través de Expo Agro con esta declaratoria interregional tome ese valor que otró el turismo, que ahora vamos a tratar de recuperarlo en la fea agropecuaria más importante de la equipa y por qué no decir del sur del Perú. En ello tenemos el compromiso y el acompañamiento del campo federal Cerro Juli que se creó justamente para aportar al sector agropecuario, contamos con la fundación del Ministerio de Agricultura que también es un componente útil y necesario en la articulación de las políticas y los presupuestos grandes que requiere esta campina agropecuario. Va a ser esta feria lo que fuera la fiesta lo que fuera la equipaña la más grande feria después de muchos años para que las siguientes ferias tengan necesidad y tengan ese impulso porque en épocas de crisis es cuando debemos juntarnos no debemos unirnos para retomar estos sectores productivos. La comida es una base de toda sociedad y agradecemos este gesto del Consejo Regional de poner al sector agropecuario en la cumbrera de las necesidades productivas y desarrollo de esta región y de nuestro país. Desde Sociedad Agrícola de la Equipa nuestro presidente Danilo Sá y el cuerpo directivo un agradecimiento fraterno y un saludo al Consejo Regional en la presidencia del doctor Arco por este gesto que demuestra que unidos podemos mucho más que las adversidades. Muchas gracias. Bien, muchas gracias como ustedes como ustedes saben el aporte de la sociedad a elito de la equipa del sector privado y público y en esta oportunidad vamos a tener las palabras del señor Ignacio Rivera gerente de Cerro Púlip y quien va a hacer su intervención. Muchísimas gracias Muchas gracias señor presidente del consejo regional para nosotros es muy grato saber y entender que el proyecto se está involucrando con este tipo de actividades actividades que congregan público de diferentes zonas de diferentes provincias distritos de la ciudad y y poten pensar a futuro en obredar no solo a agricultores sino también al público en general de otras regiones y de otras latitudes como repetimos no se ha declarado de interés regional la expo a los objetivos que se va a desarrollar de 8 al 11 de diciembre en el campo federal Cerro Júnior esta decisión que hace el consejo regional ha sido tomada por unanimidad como objetivo de fortalecer promover y desarrollar estas ferias agroecuarias que son una de las más importantes del país que debe mantenerse que debe reforzarse Por ejemplo, FIDE se desarrolla del 8 al 11 de diciembre en el centro de convención de Sierra Julia de Equipa y considera en su programa la realización de un evento de diálogo técnico y académico denominado Congreso Agrario Regional, a la que invitamos a todos a participar. A la que invitamos a participar a los representantes del sector agropecuario, empresarios, autoridades electas, salientes electas, integrantes de la sociedad civil y la academia. Así que te pueden estar invitados por este Congreso Agrario Regional que se va a desarrollar dentro de esta exposición del 8 al 11 de diciembre en el campo de convenciones Cerro Juli. Y como repetimos, no sea donde carácter de interés regional, esta serie, este Expo Agro 2022. Y otros elementos también vinculados al agro, una exposición y un congreso más que se va a realizar en este marco, que siempre es importante tocar temas viendo siempre a futuro. Por otro lado, la parte gastronómica. Si va a ser un componente importante, esperamos recibir en esta feria a una gran cantidad de visitantes, y siempre van a estar bien recibidos por la astronomía, el empeño que también se mencionó. Por otro lado, estaremos contando con alrededor de 200 stands, y eso creo que es importante el aporte porque demuestra la capacidad productiva de la región. De esta manera anunciada esta conferencia de prensa anunciada con el CERN que se ha declarado en el interés regional del Expo Agro 2022. A desarrollarse el 8 al 11 de diciembre en el Centro de Alimentos Cerro Juli. Y nuevamente también se va a realizar lo que es el Congreso Agrario Regional, en la cual todos los niños han invitado a participar como oponente o participar en un CERN para poderse enterar acerca de la problemática y que son posibles soluciones a esta problemática en el sector agrario. Y de la información que vamos a recibir a la mañana, volvemos con más información.